Amables televidentes, amables radioescuchas de este su espacio de la mano con tu salud orientando cada día a la provincia de San José de Ocoa con el doctor Sergio Castillo, director provincial de salud sobre la pandemia, el COVID-19, a través de una cadena de radio y televisión y los medios digitales. De inmediato vamos a escuchar el boletín de esta situación específicamente en la provincia de San José de Ocoa. ¿Cómo andan los casos? Saludos, Julio Ortiz. Saludos a toda la provincia de San José de Ocoa. Vamos a decirles también que a nivel mundial se siguen incrementando los casos del COVID-19. En el país también ha habido un incremento de los casos y naturalmente en San José de Ocoa ha habido un incremento de casos y es bueno que la población esté atenta a todas las orientaciones que el Ministerio de Salud Pública le ofrece a través de todos los medios tanto a través de la radio, la televisión, los perifoneos y las visitas que se está haciendo en toda la provincia. Con respecto a los casos positivos de provincias que hacen frontera con nosotros, tenemos que en Asa ya tenemos 380 casos positivos, Peravia 118, San Cristóbal 1,223, La Vega 966 y Monseñor Noel 349 para un total de 3,036 casos confirmados en las provincias que hacen frontera con San José de Ocoa. En el informe de la provincia de Ocoa el día de hoy, 8 de junio de 2020, es bueno hacer notar que ahí recoge lo que pasó el fin de semana, sábado y domingo. Tenemos hoy 4 casos nuevos y 38 acumulados. Esos 4 fueron el sábado y el ministerio de ayer domingo, hasta el día de hoy, con 4 casos más, por eso tenemos 38. 32 sospechosos esperando resultados, 38 confirmados y recuperados 14. En la zona del conservo epidemiológico, tenemos el municipio de San José de Ocoa, La Vigía, San Antonio y El Pinar. En el municipio de Sabana Larga tenemos La Orma y también tenemos el sector Los Ñocos. En el municipio de Rancho Arriba tenemos a Río Blanco, Los Morones y Vanilejo, así que estén atentos. En la modalidad de aislamiento, en aislamiento hospitalario 0, en aislamiento domiciliario 22. En el porcentaje de positividad según sexo, hubo una ligera variación, el 63% ya es masculino y el 37% es femenino, así que el sector de los hombres ha disminuido y se han incrementado un poco las mujeres. En el municipio que se registra el mayor número de casos positivos, tenemos San José de Ocoa 15, Sabana Larga 12, La Orma, Rancho Arriba 11. Porcentaje de los casos positivos y negativos según los resultados de las muestras tomadas al día de hoy, 8 a 6 de 2020, se han tomado 201 muestras de PCR. Un 19% fueron positivas y un 81% negativo. De los casos positivos en la provincia según rango de edad, son los siguientes. De 40 a 49 años, un 32%. De 21 a 25 años, un 24%. De 50 a 53 años, un 16%. De 60 años y más, un 16%. Y de 32 a 36 años, un 12%. Dentro de las acciones, nosotros como Ministerio de Salud Pública, continuamos el monitoreo y verificación de las alarmas de infección respiratoria aguda en los centros públicos y privados. Continuamos con el seguimiento de los casos confirmados y contactos donde se realizan visitas por parte del equipo de salud del primer nivel de atención para dar seguimiento al cumplimiento del aislamiento con la colaboración de las alcaldías. El equipo técnico de la DPS con la colaboración de la Cruz Roja Dominicana, Figueroa Coa, y el doctor Gómez, director del hospital de Rancho River, Guarenia Cántara, y otro personal de salud de las UNAR, se trasladaron a la comunidad de Arroyo Blanco este fin de semana, el sábado, donde realizaron un gran operativo de fumigación, desinfección, búsqueda activa, casa a casa, de sintomáticos respiratorios inferriles y toma de muestra. Además, se hizo entrega de cloro en tabletas al personal de ayuntamiento para ser utilizado en el retén que está en Rancho Francisco. Hicimos también una reunión con el presidente de la Fuerza del Pueblo, Nojoa Chichipán, para su colaboración de las medidas dispuestas por el ministro de Salud Pública en sus actividades. Esa es parte de las actividades que estamos realizando con los candidatos y con los líderes políticos de Ojoa. También tuvimos una reunión con el señor Chichipán, que es presidente de la zona de Chicoa, para que adopten las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias en el transporte y evitar contagios del COVID-19, es decir, que activen su protocolo sanitario. Se continúa la búsqueda activa casa a casa de sintomáticos respiratorios inferriles por parte de los equipos de los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Continuamos entregando insumos de protección a las instituciones y población en general. Durante este fin de semana se distribuyeron un total de 4,820 mascarillas. También se entregaron tres cajas de guantes al Hospital San José, se entregaron también mascarillas a la Confraternidad de Pastores, se hizo con el aprendizaje en la Rua. En la Rua Granico y a la Rua de Caña, la Vigía, Sán Rafael, Sabanagrán y San Luis fueron favorecidos con la entrega de estos medios de protección. También recibimos una donación del Ministerio de Defensa de una caja conteniendo 20 pruebas rápidas para nosotros hacer pruebas y detectar el nivel de infectación de la provincia en algunos sectores. reiteramos también el llamado a los candidatos al Congreso y liderazgo político de OCOA para que colaboren con el cumplimiento de las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del virus COVID-19 se continúan con los controles sanitarios en los puntos de Rancho Francisco y Sabana Larga en la salida hacia la Orma con retenes de seguridad desinfección y chequeo con personal de salud, donde participan las alcaldías, la Policía Nacional, Ejército de la República Dominicana, Dirección Provincial de Salud Servicio Nacional de Salud y demás instituciones, organizaciones sociales y personas voluntarias dentro de las recomendaciones a la población general, continuar con el lavado de manos con agua y jabón frecuentemente e higiene intradomicidaria mantener el distanciamiento social un metro entre dos personas mantener la limitación de salidas o visitas solo para atender asuntos estrictamente necesarios buscar atención en centros de salud si presentan fiebre, tos y dificultad respiratoria y sobre todo el uso de mascarillas obligatorio al salir de las casas al trabajo ¿verdad? en los puntos del servicio donde tienen que hacer filas igualmente dentro del hogar donde hay personas con sintomáticos con síntomas respiratorios y si hay presente también pacientes confirmados con COVID-19 dentro de las recomendaciones a los prestadores de servicios aplicar las medidas estándares de prevención y control de infecciones en el manejo de pacientes y mantener habilitada el área de triaje para la atención de casos con síntomas respiratorios y además la notificación inmediata de los casos sospechosos probables y confirmados en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para mayor comunicación se puede comunicar con nosotros a los teléfonos 809-558-4675 que es el teléfono de esta oficina en la calle de 13.30 de la mañana a 2.30 o al teléfono 829-420-6501 que es nuestro teléfono en esta nueva fase de la pandemia no bajes la guardia cumple con las disposiciones del Ministerio de Salud Pública para que preserves tu vida y la de tu familia doctor en relación a los casos recientes ocurridos a donde pertenecen realmente si dentro de los casos que se presentaron aquí que fueron dados a conocer el sábado y en el día de hoy son unos 8 casos corresponden a en el Pinar dos casos nuevos y además de eso en la población de Ocua se presentó en la Vuelta de la Paloma en el sector del Pueblo Abajo también tenemos igualmente tenemos en Sabana Larga y en Rancho Arriba en el área de Arroyo Blanco donde hicimos la intervención y en la zona de los Morones por eso ya hacía mención de que ellos están también en el sector epidemiológico estamos trabajando con la colaboración de las instituciones que son propias de eso y además de eso de las alcaldías que están haciendo un trabajo excelente bien ahí escucharon ustedes radioescuchas y también amables televidentes por lo que fue la lectura del boletín correspondiente al día de hoy sobre la pandemia y dónde fue que se registraron los nuevos casos de